Mi nombre es heredero, participante del Tryout 2024, y esta vez vengo con más sed de triunfo, vengo con más sed de victorias. ¿Y por qué? Vengo a demostrar por qué el Guerrero Jaguar merece un lugar en la IWRG. ¿Todo por qué? Porque hoy es una nueva oportunidad. Con la misma moneda, patadas voladoras se terminan nulificando y ya se reincorporan en estos instantes en el centro del tapiz de IWRG Tryout 2024, disfrutando con todos ustedes a las jóvenes promesas de la lucha libre profesional que buscan. Ok, voy a comenzar con Black Taos. Sí se vio mucho que te cansaste ya al final. Lo único que sí les voy a agradecer a los dos es que el llaveo me gustó mucho de parte de los dos. Creo que nadie no había habido tanto como ustedes. Sí, sí, me gustó heredero maya, nada más que ya tengo varios rudos y de tu tonelaje, pero me gustó. Eres buen rudo, hermano. Traes condición, se notó, llevaste la lucha. Que rápidamente compone la posición, venía el enganche. El hijo de Esparta no puede generar como tal el dolor y después estaciona sobre la esquina justamente a este que es Príncipe Centauro. Vaya lazo del hijo de Esparta, pero de polo a polo. Llegaba también Príncipe Centauro. A esa altura, acá está el hijo de Esparta. Se encienden las alertas, suenan las alarmas. 3, 2, 1, el hijo de Esparta. Bala de cañón impresionante. Destruir la victoria, lo sabe el hijo de Esparta. Y viene con el tatuaje directo al plexus solar sobre Centauro, que ahora se aparta del camino. Se fue de bruces. El hijo de Esparta. Viene Centauro. 3, 2, 1. Las cuerdas de lado a lado. Viene el hijo de Esparta. El vuelo igual. Esta historia tuvo un fin, señoras y señores. Y el aplauso por parte de los comches. No seas de esperar, Vic. Yo creo que si esta arena estuviera llena, estuvieran aventado dinero. Así que hoy, fíjense, se avienta dinero. Con todo respeto. Pues Rosco, bienvenido más. Muchas felicidades. Sí, la verdad que he conocido con mis tres compañeros. Creo que hemos visto la mejor lucha de lo que va a ver este programa, ¿no? La lucha siempre tuvo una historia. Obstruyendo ahí el ataque y el golpe directamente al pecho que suena en toda la arena. Viene el rebote así de la tercera cuerda también. El enganche, el látigo. Lo mandó para el otro lado del esquinero. Se da su tiempo todavía para, pues bueno, estar conectando con el público. Esto vive acá, viene el dron en 3, 2, 1. El mortal por encima de la tercera cuerda. Los movimientos, yo sí veía un poquito de descontinación de parte de los dos. Los vuelos sí fueron algo básicos, pero fueron bien hechos. Y yo prefiero mil veces eso a que hagan un vuelo que simplemente no se van a hacer y se van a lastimar. O vayan a caer mal. Con CityWay con Mamba, un candado mal hecho. Creo que desde ahí se ve quién es quién, desde que metes un candado. Son cosas muy mínimas, pero que te hacen ver muchísimo más profesional. Yo pensaba que eras más luchador, ¿ves? Te falta mucho, te cansaste. La condición, la playera se ve fatal, hermano. Para un luchador profesional, como dice Cainez, si no tienes buen físico, métele al físico, ponte una botanita, algo que no se vea tan sucio. En tu equipo estaba bien, simplemente la playera. Que ya compone la posición, se va de bruces con el golpe de antebrazo. Gira que gira en los aires este que es Kid Fuego, patado otra vez a las extremidades inferiores. Va a tomar las hogas desde la ceja del cuadrilátero. Ya esperaba a Argus. Vea usted el impacto, le mueve las ideas. Toda la cabeza y ahora va a ingresar en estos momentos Kid Fuego con estas pinzas hacia adentro del rombo de batalla para sacar la basura del mismo. Y ojo porque Kid Fuego quiere volar, prometió ser espectacular. Y vaya que lo quiere cumplir en este tryout 2024. Se va a encender Kid Fuego en estos instantes desde la ceja del rombo de batalla. Buscaba la silla vacía, la silla zacatejana. Justamente Argus se tardó, dudó y vino el antebrazo europeo por parte de este que es Kid Fuego que tiene que aprovechar cada titubeo. Una milésima de segundo en la lucha libre. Cambia la historia. Acá viene Kid Fuego. Ve usted cómo rebota el Spanish Fly. Impresionante cobertura. Cuenten uno, cuenten dos, pero apenas dos palmadas. Argus, me gustó mucho cómo entraste, tu imagen, tu estatura, tus orejas, las manos. Eso es normal en un mano a mano, yo creo que están acostumbrados al 3 contra 3 o las luchas, pero es una buena oportunidad que te estoy dando al estar en mi equipo. Yo te propongo que si te vienes a mi equipo, vamos a trabajar en tu imagen, vamos a trabajar en verte muchísimo más efectivo, en unos castigos de poder y con eso vas a lograr llegar muy, muy, muy lejos. Tu imagen está bien. Tú lo quieres porque viene de azul, por eso. El chaleco está perfecto. Lo creo. Y puede ser un buen rudo, ya eres un buen rudo. Yo soy Chester Junior y vengo de Pachuca Hidalgo a demostrarle de que estoy hecho a IWRG. Sí, pero mira, también hay que cuidar, ¿eh? Hay un dicho muy bien dicho en la lucha libre que hay luchadores que luchan para ellos, aunque parezca un trabalenguas, así es. De hecho, parece que esto no le está gustando a uno de los coaches. Pues sí, ya dos ya no lo están viendo, ¿eh? Dos ya en estos instantes se han volteado, dos ya se voltearon y aquí lo estamos viendo justamente en su pantalla. Javeo contra Javeo, Pig Destroyer, mientras tanto, Mamba ha tomado ya la determinación, ¿eh? Mamba no quiere ver más la lucha, también ha dado la espalda y Pig Destroyer es el único que se mantiene. Javeo contra Javeo, Pig Destroyer, mientras tanto, y estamos viendo justamente esta situación. Se acabó, señoras y señores, se acabó la lucha. Los cuatro coaches se voltearon. Ok, ¿se vio demasiado tu falta de experiencia? Hoy, esta noche, el contrincate que tenía enfrente, pues, cero, la ayudó, cero, cero. Entonces, no hubo oportunidad de que a lo mejor se le pudieran ver ciertos destellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.